¿Qué? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a American Truck Simulator, el único juego donde me permite manejar y aventar todo lo que traigo en mi hermoso corazón. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Espero que les haya gustado los capítulos que estamos haciendo. Yo me estoy divirtiendo de lo lindo, especialmente porque esta semana me ha tocado estar en la planta todos los días, sacando un proyecto nuevo. Bueno, ¿qué es? Un modelo HX. ¿Por qué son eso? No, no tengo nada nuevo. Un modelo que es el HX de International. Estamos construyendo estos camiones en la planta toda esta semana, hasta la próxima semana también. Y andamos en friega. Si no conocen cuál es el modelo de HX, en la descripción les dejo un link para que vean el camioncito. Está bonito. Está muy, muy chido. Me gustó un chingo. ¿Cómo sería? Sería un estilo antiguo de camión. El chato, bueno, el cuadrado, mejor dicho, no es chato. Mejor un camión cuadrado grande. Pero, ya, un poquito más modernizado. Faros más bonitos. Este, un poquito mejor. Es un, ¿cómo puedo decir? Es un Es un refresh o una actualización del modelo antiguo que teníamos nosotros. Antes eran uno de los modelos Paystar o 5.000 y otros modelos que eran los 9.000. Si les gustan los camiones, saben más o menos de lo que están hablando. Si no, una buscada. Google les va a dar una ayudita para que sepan cuáles eran los modelos a los que me refiero. Pero eso es para después. Por ahora estamos llegando a Doyle porque vengo por unas, ¿qué venía? Unos tractores que voy a llevar a Bars to California, creo que era. Vamos a ver. Freight Market. Sí, tractor. Ah, no, a Carlsbad, California de Yuma, Arizona. A Carlsbad, California. Lo que voy a... Ah, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí? Ah, no sé qué dice ahí. Algo así objetivo que tengo aquí también es, es que voy a intentar que sea a conocer una ciudad nueva al menos por capítulo e intentar que no sea la misma ciudad repetida. Ah, lamentablemente, bueno, aún y cuando esto signifique recibir menos dinero del viaje, este, porque por ejemplo todos los demás viajes o todo lo que salía de Yuma que no fuera este viaje a California es regresar a Phoenix, Arizona, donde ya estuvimos. Entonces dije, eh, qué fungera. No vale la pena. Vámonos mejor a Carlsbad, California. Ahí está. Vámonos. ¿Si puedo con esto? Sí, si puedo. Lentamente, pero si puedo. Eh, entonces ya estamos en el camino de nuevo, Timis. Espero que sea un poquito más divertido que la vez pasada, que no me dé en la madre. Vamos a ver por acá. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar el tema de conversación. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les cuento? ¿Cómo les menciono? Que esta semana, esta semana, justamente este lunes, bueno, sí, este lunes, fui a sacar la visa y lamentablemente me la denegaron. Ah, sí, este, parece que toda la pelería está de manera incorrecta, me dicen. Ah, prácticamente me dijeron así como, ah, ¿sabes qué? Sí puedes ir, pero esto que estás poniendo aquí, no es lo correcto, está descalificado, pero, o sea, no, no, estás, tienes las calificaciones para ir a hacer lo que necesitas, el proyecto que quieres trabajar. Pero, pero, ah, para que te avientes si no te vas a frenar, pero, pero, este, pero, al final de cuentas me dijeron, ¿sabes qué? O sea, así como te están mandando, el proyecto no, no, no funciona. Necesitas, o sea, necesitas mejorar, eh, el proceso para que ya puedas ir, entonces, eh, no estás denegado, no estás vetado, no hay problema, de hecho, estás muy bien. Puedes hacer lo que tú quieras seguir a hacer, pero necesitas confirmarle esta información, eh, entonces, ya dependo otra vez de la que la información nueva llegue, que las cartas nuevas lleguen, y esperar otro tiempo de gracia para, ah, bueno, hacer algo que me molesta a estas madres que tengo que hacer lamentada fila y todos los pagos que tienen que hacer para, para sacar la visa. Y, si, 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 es un proceso que, honestamente, no se le desea a nadie repetirlo más de una vez al cada diez años. Ah, un maldito proceso, eh, largo. Eh, Charly, no, bueno, no está tan, así, harto, por así decirlo. Ah, nada más, es más que nada ir a hacer todas las vueltas y los pagos, o sea, es el chiste de andar, tener que salir a cada rato de la, de la oficina, por ejemplo, a hacer que ir al banco, hacer el pago, y luego ir a la, y ir a tomarte las fotos, y luego ya regresar, y luego otro día después, ir a la entrevista, y luego regresar, y es una, y son, sí, se lleva, se lleva su buen de tiempo. Este, no es nada agradable estar en el camino todo el rato, este, esperando, y en el, en el, en las filas a la gente, este, sobre todo, porque, siempre, siempre tengo la mendiga suerte, que son filas enormes, donde, ahora sí, te tienes que aventar una hora fácil de jodido, esperando que te tientan, la gente que te tientan, no tengo ningún problema en ella, la gente que te, que, la gente con la que tengo que hacer la fila, es con la que tenga ningún problema, ese, ese es mi queja, ese es mi problema, entonces, bueno, Idealmente, en un futuro, no sé, cuánto puede tardar, pero, en realidad, espero que sea, probablemente dos semanas, más o menos, poder sacar otra vez, este, las citas, poder pagarse el pago, etc, 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 ir por la nueva cita, y ahora sí, ojalá, 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 me autorice la visa, pero por mientras, no tengo acceso a Estados Unidos, bueno, menos no, físicamente, hasta nuevo aviso, y, es un poquito cagante, sobre todo, porque el proyecto que tenía, ya quería que empezara, porque sí, significa que estar unos, un mes, un mes, un mes, dos meses, en Estados Unidos, trabajando ya, con, más de cerca con el corporativo, poder, este, estar, llevando a cabo los, proyectos, y herramientas, etc, estaba chido, y, pues, ya iré a conocerle, que, lo que es toda la, el área, el área de Chicago, está, está bien chido ese pedo, entonces, vale la pena, ja, pero, lamentablemente, va a tener que esperar, mi, modo, ja, pero por mientras, ah, que más noticias, bueno, vamos viendo las noticias buenas, ah, el día de hoy, eh, hubo una actualización, bueno, una actualización, salió una noticia, de parte de, SS, de, bueno, la software de la compañía que hace el juego, eh, Truck Simulator, American Truck Simulator, que, digo, no es la noticia que yo quería, no es la noticia que estaba esperando, lo que eran los camiones nuevos, pero, hey, al menos es algo diferente, ah, acaban de decir, que, ya están, trabajando, la siguiente, parte del mapa, es, eh, donde estamos, hacia el norte, es, es el estado de Oregon, entonces, significa que, poco a poco, se va a ir llenando, Estados Unidos, este, cada vez, se acerca más, a, a, hacer un mapa completo, del, del país, ah, ojalá, 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 algún día, oficialmente, agregue en México, también, este, porque, en realidad, mucho, del, 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 del intercambio, de que, de, de, mercancía, se hace con México, por, al menos, por la vía de camiones, por la vía terrestre, hey, entonces, estaría con madre tener todo el norte del país, al menos el norte, o sea, puedes empezar con el norte, sobre todo, porque, muchas plantas de camiones, en realidad, están de este lado, bueno, aquí tenemos Internacional, Internacional en Monterrey, eh, que en Puerto México está en Mexicali, de hecho, cerca, donde estoy pasando, cerca del centro, entonces, es mucho, del negocio internacional, se pasa por el norte del país, digo, vale la pena, al final de cuentas, es algo, es algo, que estaría chido ver, imagínate, un día de esto, estar pasando por, por la ciudad, y ver la planta, donde están saliendo los camiones, dentro del juego, estaría con madre, digo, no estaría, no estaría de más, esto estaría mal, y estaría va, yo, honestamente, considero que valdría la pena, eh, pero, bueno, entonces, lo que están diciendo, es que, al menos, en los próximos, no sé si, dentro de este mes, probablemente, eh, estarían agregando, el juego, la sección de Oregon, eh, no hay noticias, todavía, de camiones nuevos, no hay noticias, de modelos nuevos, tampoco, de las mismas marcas, que están, de Pier Beauty, de Freyliner, eh, beh, lamentablemente, sigo esperando respuesta, de hecho, no, no revisé, ah, no revisé el foro en la empresa, a ver si habían puesto algo, eh, no, creo que hayan puesto nada, jaja, no me llegó un correo, así como, que, este, alguien respondió a tu publicación, este, pero, bueno, o sea, al menos, el intento está hecho, otra vez estaba esperando, eh, bueno, lamentablemente, ah, me hubiera gustado, ah, chingado, es que, estaba pensando hoy, ayer, que estaba ahí en la planta, que me hubiera gustado tomar, eh, una, al menos, la foto, de cómo está, eh, cómo va construyéndose el camión, cómo va pasando por todas las fases, pero, digo, lamentablemente, no se puede, ah, voy a ver si algún, si, creo, 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 que, 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 hay, la página de la planta, o la página de International México, ahí, tienen un tour virtual de la planta, entonces, este, si lo, logro encontrar, se los pongo en la descripción, este, del video, para que le den una, una mirada de, al menos, una probadita de lo que es estar dentro de la planta, este, y, bueno, ahorita, prácticamente, lo que está, pues, lo que, literalmente, lo que voy a hacer es seguir, seguir el camión, o sea, que se construya, de cero, este, hasta que sale rodando de la línea, este, es, de darle seguimiento a todo el proceso, bueno, no tan de cero, no me acerco hasta la parte, por ejemplo, donde están las escaleras, donde están los, uh, qué madrazo, este, yo no, no me acerco a ver lo que son los, los bargueros, porque no, mi sistema, bueno, es el sistema de enfriamiento, que, lo que yo estoy encargado, no se dedica, o no, no interactúa tanto, eh, para eso, el de, ah, perdón, como, es que, no, no es como decir que no interactúa, sino, dependo de ellos, sí, pero, este, mi confianza, o la confianza, es que, si, la gente de Chasis, la gente que es el, los bargueros, y los, uh, y los Cross Members, que son las uniones entre ambos bargueros, de, para hacer, formar, literalmente, una escalera, de hecho, por eso, es el área de escalera, la primera parte de la planta, porque es cuando, nada más, están los dos bargueros, y los, las uniones intermedias, y, pues, literalmente, parece una escalera, este, yo, yo, confío que la gente de Chasis, se hace, el, pone las piezas correctas, se instale de manera correcta, entonces, para que yo, nada más llegue, con el motor y el radiador, este, lo pongan en el, en el, en el Chasis, en el frame, y, ya no pasa nada, y, en realidad, hasta ahorita, lo que he tenido experiencia con eso, nunca he tenido ningún problema, de que no podamos instalar un radiador, eh, completo en el camión, entonces, soy feliz, eh, por esa simple razón, eh, yo, mi, mi proceso, empieza a darle seguimiento, cuando empiezan a, a vestir el motor, si no saben, vestir el motor, se trata de agregar, este, todos los arneses, todas las conexiones, toda la tubería, este, agregar, poner la transmisión, ponerle el abanico, ponerle el, el clonche del abanico, eh, y luego, eh, eso es vestir el motor, eh, después, más adelante, le ponemos, este, en otra sección, le ponemos, este, ya, la tubería de agua, la tubería de, el, 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 el enfriamiento del aire, y, por último, las últimas secciones, antes de llenar el líquido, el aceite de la transmisión, el aceite de motor, se le coloca, el radiador, y se va todo junto, para después todo, radiador y motor, que, en perspectiva, si han visto, la unión de radiador y motor, este, se pueden dar cuenta, que, es una mole, de, al menos, eh, podría decir, bueno, es, es, transmisión, motor y radiador, pesaría, yo digo, alrededor de, que si el motor, solo pesa, puede llegar a pesar mil kilos, la transmisión pesa, como unos, igual, como unos, 70, 100 kilos, más o menos, el radiador, pesa, otros, 120 kilos, digo, ya, estás hablando, que estás levantando, una tonelada, este, nada más, en puro, puro motor, radiador y transmisión, este, y eso hay que meterlo, y eso hay que cargarlo, ponerlo, y llevarlo a la otra línea, que es donde está, ya los largueros pasando, digo, así es, una, es algo bonito de ver, de hecho, es, ya cuando ves que la unidad prende, y sale rodando, por su, por su propia rueda, te llena de bastante orgullo, sobre todo, este, tengo un momento, especial, por así decirlo, al momento, donde, en, en el punto, donde al final de la línea, eh, ponen ya las, las unidades en dos bandas, que, de hecho, vas, ya cuando, ya, ya el, el camión se va moviendo sobre, ah, va recargado sobre sus ruedas, antes de eso, va sobre unos pequeños dolly, donde nada más va, va el, va el frame, este, ya se va, va, las llantas, ya van puestas en el piso, y va, se va moviendo, uh, se incendió, pobrecito, este, se va moviendo por el frame, y ya, yo, yo, ahí es donde disfruto más el, el viaje en el camión, porque, ya nada más voy parado enfrente de la unidad, este, voy viendo hacia, cómo van, cómo van terminando las cosas, van agregándole las vistas, van agregando las luces, van poniendo el cofre, que es de las últimas cosas que ponen, luego, al final ponen la defensa, y listo, se va, entonces, en ese momento, donde ya es prácticamente, ver el, el camión, y nada más escuchar el, el, el sonido del arranque, ya es, es pura felicidad, es como que ya, se acabó, no pasó nada malo, todo salió perfecto, la unidad está muy bien, de hecho, de hecho, eh, las mejores construcciones que hay, eh, o que por parte de ingeniería, por así decirlo, una, una, una de las mejores construcciones que puedes tener, es una construcción aburrida, una construcción donde no tengas que hacer nada, más que darle seguimiento a lo que está alrededor, que, un cincho aquí, un cincho allá, cosas así, eso, ese es el momento así, de felicidad pura, por así decirlo, donde no importa nada más, el simple hecho de que, el camión se construyó donde no tuviera que meter mano, donde no tuviera que documentar nada, donde no tuviera que arreglar nada, que sea lo más aburrido posible, eso es la mejor construcción, hay, hay construcciones muy divertidas, eh, bueno, eh, muy activas, muy movidas, donde, lamentablemente, y algo llega, algo malo llega a suceder, algo malo, o alguna pieza, algo no, no está en el punto de uso, no está donde debería, eh, entonces ahí es donde te tienes que activar, y andar en friega de lado a lado, y reaccionando, y viendo qué hacer, y viendo cómo solucionar para que la unidad salga, final de cuentas, ah, creo que si les había comentado, una, un, a diferencia de los, de los autos, de los carros, eh, los camiones son herramientas, de hecho, la nivel de producción de, 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 de la industria automotriz, de los carros, contra los camiones, es, es abismal, eh, una, un camionero puede llegar a ser de 16 mil, a 20 mil camiones al año, eh, y eso son muy buenos números, en realidad, no, no, no me lo entiendo, son, eh, son, eh, eh, es una cantidad como muy, muy considerable para, para los camiones, pero para una manufactura de autos, eso es nada, eso es una décima parte de lo que en realidad están construyendo analmente de todas sus plantas, eh, es muy, es un mundo abismal de diferencia, eh, y entonces, por eso, por eso los, los camiones tienen tanta importancia, al menos en el movimiento, digo, al, en las mercancías, el movimiento de las mercancías, el movimiento, eso es, literalmente es una herramienta, es un martillo, por así decirlo, para, para, para el carpintero, ah, no podrían vivir sin, 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 sin camiones al, al día a día, honestamente, ya digo, puede ser que sea más el amor de la industria de lo que está hablando, pero, no sé, ya, poniéndolo en perspectiva así, es, digo, tengo lo que les digo, o sea, algo, tiene algo de verdad, tiene algo de verdad, ahí va, por ahí va, este, donde sí, no, la, el mundo se pararía si no hay camiones, eh, parece extremo, parece raro, parece loco decirlo, pero sí, esa es la, esa es la, esa es la, la, la verdad, jeje, eh, imagínense, imagínense, tener que llevar todas las, todas las, imagínense llevar eso, lo que traigo ahí atrás, en un carro, o que vayan manejando solas, tres tractores manejándose solos por el camino, sería un desmadre, irían lentísimo, y no están hechas para eso, entonces, este camión, al menos yo en este momento, soy una, un engrane de la gran maquinaria de la industria, y estoy haciendo que el mundo se mueva poco a poco, una milla a la vez, y en la vida real estoy diciendo que el mundo se mueva un camión a la vez, también, yay, este, digo, eso es el, como que el punto final, o al menos, por así decirlo, ah, llegar a la planta y ver los camiones construidos es el punto final de la, de la carrera, este, casi nada, 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 al final de la meta, eh, porque, una, preparación real puede tardar un año, año y medio, en lo que, todo lo que estás preparando, todo lo que estás diseñando, todo lo que, todo el trabajo que hiciste en estar al frente de una computadora, es donde se ve, donde se ve realizado, antes de eso, es estar el, estar diseñando todo el tiempo, estar pegado a la computadora, estar viendo modelos, estar viendo todo el camión en 3D, muy, se está, eso era de las cosas que más me divertían a mí, antes, de hecho, a mí me encanta, me encanta diseñar, o sea, el diseño mecánico, es de las cosas que más disfruto en la vida, también, este, aparte de jugar, y, bueno, entonces, yo encantado de la vida, de estar trabajando de esa manera, era, eh, y ya, al menos, fíjense, nunca, durante la facultad había pensado, lo había pensado de esa manera, pero, eh, ya ver el producto realizado, de estar, ver el producto terminado, de ver que tus diseños, si se llevaron a cabo, y que no hubo problema, es, es, no sé, es hermoso, hermosísimo, y luego mentir, pero el puto es, me da chingo de risa, porque siempre hay un vato que, tenemos un grupo de vats, que siempre mandan imágenes del vato acá, de que, bueno, o sea, en esta mesa yo siento que es algo raro, que no debería suceder así, pero el vato siempre manda imágenes, o sea, madre, se pasó muy cierto, eh, imágenes del vato en la planta, mostrando todos los procesos, y yo creo que, es como que medio ilegal ese pedo, o sea, se supone que no debes de andar mandando imágenes de los procesos internos de tu planta, porque son secretos, pero, pero bueno, el vato es así, él es feliz, este, pero bueno, yo, no, por eso no lo hago, por eso les voy a pasar un, una, un video de una planta que si fue, lograr, este, vista, o, y liberada, según yo lo vi en Facebook, yo me acuerdo, yo estoy casi seguro que lo vi en Facebook, pero bueno, ya estamos aquí en Carlsot, California, bueno, no estamos en Carlsot, estamos a las fuerzas de Carlsot, porque llegamos directo a la, a la, a la granja, creo que esa es una vinícola, ah, sí, el gallo, el gallo winery, gallo winery, E-N-G, gallo gallo winery, Carlsot discover, vamos a ver donde necesita la carga, y, vamos a ver como la haré, 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 dani tiene razón, fue a la primera, vamos a ver si podemos, si podemos llevar esta carga a su punto de uso, ahí vamos a ver, vamos a, no, vamos a, vamos a continuar la racha, vamos a hacer que esta carga también llegue a la primera, al punto, donde debe de estar, vamos a ver, así, yep, listo, no, es para el otro lado, vamos a elegir las llantas, y, ah, acelerar tantito, para, que la cola de la, la carga del trailer, vaya hacia el otro lado, y, ah, es cierto, me cago que sea de este lado, el espejo está muy pequeño, vamos a ver si ya lo puedo enderezar ahí, ay, que lo voy a batallar tantillo, Lo que estaba regando antes es que siempre como que lo quería alinear mucho antes de lo que debía. Entonces ahorita lo estoy obligando a que se vaya hasta ahí para que la cabina quede en la parte frontal de la zona lo más posible, entonces aquí ya que la carga empieza a girar sobre su eje y nada más se vaya haciendo hacia atrás, poco a poco, y aquí yo ya me puedo ir enderezando de esta manera, aquí, aquí vamos a hacer hacia enfrente. Para enderezarlo un poquito más, enderezamos la unidad, y damos reversa un poquito más, y mamadón, ahora sí, a la primera, perros. Ahí está, perfecto. Ah, qué hermosura, qué hermosura mis estimados, qué hermosura. Vamos a sudar, vamos a soltar la carga. Baja. Ahí están las bases, ya están en el piso. Y... Tenemos dos logros, pienso que me gusta. Diez de cincuenta cargas, aquí. Y luego otra cosa que no voy a subir que era. Ya somos nivel cinco, me malen. Fue excelente, como 223 millas, cinco horas, consumimos 246 galones. Ok, mixtotranque es de 100 galones. O sea, nos gastamos la mitad del tanque en llegar a Carlsbad, y son más o menos 6 horas de camino, entonces puedo hacer un viaje de 400 millas todavía con este camión, sin que tener que hacer una actualización de combustible. Aquí puedo cargar esta de 400 millas y... Y ya puedo mandarme viajes mayores a las 400 millas, justo a las 400 millas que ocupo con este camión, sin tener que hacer una actualización de combustible. ¡Yay! Hagamos eso. Bueno, vamos a ver. Somos nivel cinco, tenemos nuevas actualizaciones. Vamos a... Uh, soy... No, soy gangguer. No, soy Peterbilt. Soy Peterbilt. Soy Peterbilt, ¿verdad? Sí, Peterbilt. Vamos a ver. Mil upgrades. ¿Qué tenemos? Peterbilt. Tenemos los faros de beacon. Uh, quiero esto. Quiero... Quiero el... Quiero el tomo burros. Uh... Ploderas. Espejo de lateral. Uh... Uh... Ah, bueno. Chasis corto, pero 200 galones. 6x2. Uh... Aquí perdíamos un poco de tracción. Otro... Otro tombo burros. Loderas bonitas. Espejos. Un chasis corto de 6502x2. Ah, Roadmaster. Digo, creo que son... Mejor combustible. Uh, estas quiero. Estas quiero. Uh... Según tengo entendido. Estas son más... Una, son mejor... Tienen mejor eficiencia económica. Eh... No. De combustible. En teoría, en realidad. No sé si aquí. Y dos. Son más baratas. Porque en lugar de tener que cambiar cuatro llantas, nada más tenemos que cambiar una. Hey. Eh, tiene estilo. Tiene sentido. Ah... Pintura de los rines. Pintura de los... Capacetes. Pintura de las tuercas. Y... Uh... Quiero con nada. Quiero con nada. Vamos a la tienda más cercana. Vámonos, vámonos, vámonos. Aprovechar el capítulo. Vamos a aprovechar el capítulo. Vamos a aprovechar el capítulo. Vámonos. No ocupo las luces porque no traigo carga. Y... Está... Uh... 55 millas. ¿Hasta dónde me quieres mandar? Ah, ok. Quiero ir al centro de la ciudad. Ah, no hay falla. Vamos, vamos. Vamos para allá. Vamos para allá porque... Este... Sirve que si ocupo ya una carga ya... Hey, vale la pena. Ok. Sirve que conocemos Castle. Y... Una... Ya tengo la... Eh... Tengo la habilidad de largas distancias. Entonces... Podemos buscar otra ciudad... Que no hayamos ido. Y... Por lo que veo ya necesito más o menos descanso. Uh... Damage... 1% del descanso que di. Necesito un descanso en 6 horas. Eh... Ya tengo mucho tiempo. Bueno, no es cierto. Va a ser 4 horas. Lo cual significa que necesito revisar que la carga que lleve... Este... No... No... Que yo pueda descansar 8 horas durante la entrega. Y... Eh... O sea, la fecha límite. Y mi viaje. Porque si no, voy a necesitar dormir. Pero se me va a acabar el tiempo durante el viaje. No vale la pena. No... No quiero perder... Al menos no quiero perder... Este... Una... Ya perdí el que... Por así decirlo, que nunca haber dañado la carga. Ya la dañé el capítulo pasado donde le di la madre justo al final. Este... Pero no quiero perder mi bono de puntualidad. Ey... Vale la pena. Ah... Está con madre cuando no tienes carga. Como si nada el camión. Ah... Qué rico agua. Además es que ya se acabó el tiempo del capítulo. Pero quiero llegar. Quiero llegar y quiero mostrar la desactualización. Ah... Ya ni me acuerdo cuánto... Ahorita checo cuánto me carga... Este... Me cobre el banco por las... Ah... ¿Cómo se llama? Por el... Préstamo que pedí. Creo que fueron como mil... Creo que son como mil dólares al día. Una madre así. Este... Pero tengo 38 mil dólares. Entonces... No veré para allá. Si se puede. Si se puede. Ya te aventaste wey. Dale. Dale. Oye cuando aceleró es cuando pasa el... Digo hasta la vida real es obsesor. ¿Qué dale? No. Dale tú. No. Dale tú. No. Vamos los dos boots. Y ahí empieza el... El primer golpe entre los dos. Reporta los... Reporta los conductores ebrios. Marca el bebé. O no o no. Que por cierto ya también... Bueno. Se echaron un chico que le tiró. Eso ya está... Disponido en México. Sé bastante que quiero. Que luego les traigo la gran noticia. Tenemos el 911 también en México. Por si no sabían. De hecho el que no sabía. Está viviendo en una roca. Fue una de las grandes noticias de nuestro hermoso Lord Beña. Ok. Hemos llegado. Al Center Council. Vamos a entrar. Vamos a ver. Servicio. Tengo el daño del 1% en el motor. No ocupo repararlo. La transmisión antes de año. Va a 0-0. Y le di la madre a la cabina. Ah no. Las llantas. Que puedan repararse. Pero no. No lo haré. Acuérdense. Ahorita no vale la pena. Vamos a mejorar el camión. Todavía no tengo el daycap. Digo. Todavía no tengo el sleeper. Que supongo que este es el sleeper flip sin el copete. El copete. Y este es el copete galto. High rise. Pero nivel 20. Está con madre esa camión. Ah. Si el tanque ahorita es de 150 galones. Ok. Son un. Si. Que les había dicho. 50 millas. Serán 400. No. Entonces. Por ejemplo. No. Si todavía tengo espacio para ese. No sé. Y este es un corto. Pero. Vamos a ver. Como se ve. Un 6x4. Pero mira. Que es la diferencia. Como. Con este. Puedo dar más carga pesada. Y este. Es corto. Pero 200 galones. De hecho. Debería hacerse la diferencia. En el tanque de combustible. No sé. Porque no se ve. A ver. Sea order. No. Clear order. Cancerme todas las modificaciones. No se ve. Digo. En realidad. Debería verse. Aquí. Al menos. Que un tanque de combustible. Sea un poquito más largo. Que el otro. Pero. No. O sea. Son iguales. Ahí si la regaron. Bueno. Motores. Pues eso. X. A ver. El motor que tengo ahorita. Es de 405 caballos. Y 1450. 1650. Uh. Un X-X12. Un X-X15. Uh. Este quiero. Un X-X15. Estos son los dos motores. Que estamos construyendo. Bueno. Que estamos instalando. En nuestras unidades. ¿Cuánto sería? Sería. 16.000 dólares. A pagar. Vale la pena. Vale la pena. Sería mucho mejor. Pero normal cargo. Uh. Serían cargas pesadas. Pero lo caros son las cargas pesadas. Entonces. Al final de cuentas. Vale la pena. Transmisión. 10 velocidades con retardador. Ay. No. Es que se quede así. Aquí adentro. El interior de prestigio. No hay nada a cambiar. Los colores. Están muy caros para cambiarlos todavía. Ah. Aquí. Ahora sí. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Quiero mi tumba burros. No. No puede ser que estés para el otro camión. No. No. Parece que sí. No quiero color amarillo. Ah. Qué chafa. Y esta madre no me gusta. Acá. El visor. Estándar. Pero no puedo usarlo sin quitar eso. Aquí atrás. Uh. Las tortillas. Pero no me gustan. No. 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 Quiero quitarlas. Quiero quitarlas. Hey. Ah. Aquí está. Ah. Quítame esto por favor. Es el visor. Aquí. Puedo poner focos. Adaptador de luces. Una y dos. No hay nada más. Eh. Ruedas. Aquí están. Blood Master. Y. Dynamics. Eh. Parece que no hay ninguna diferencia entre ellas. Nomás es la. La cara. Serían 20 mil dólares. Aquí. Uh. Quiero cromados. Eso sí. Eso sí quiero. El capuchón. Lo quiero cromado también por favor. Gracias. Y las tuercas. Que sean. Negras. O blancas. No. Me gustan más negras. No. Listo. Ah. 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 De este lado no hay nada nuevo. Ah. Las laderas. Quiero blancas. O negras. Eh. Blancas. Me gustan más. Me gustan más. Y de aquí. Quiero que sean cromados. Por favor. Y las llantas. Que sean. Eh. Qué pedo. Dónde están las individuales. No me digas que son también por otro camión. Ah. Qué mugrero. Qué mugrero. Mis estimados. Qué mugrero. Ok. Ni modo. Eh. Vamos a ver aquí. Igual. Use preset. Aquí. Igual. Use preset. Ah. Pintura estándar. No lo ocupo. Y. Ah. Las cubiertas. Son para el otro camión. Yay. Eh. Estoy decepcionando. Mis estimados. Me estoy decepcionando. Ah. Si. Pintadas. No. Que eran. Eran de blanco o de negro. Ah. Si. Eran de blanco. Qué wey. Estas también. No. Es cobertura. Ah. Esta pintura. Acá. Es este. Use preset. Ok. Aquí. Es pintura de esta madre. No. Pero. Eso sí quiero pintar el chasis. Pero. Como no tiene pintura el chasis. No vale la pena. Eh. Loderas igual blancas. Las llantas le cambié la marca. A Roadmaster. No creo que afecte nada. Porque no me está diciendo nada. Y. Ah. Aquí está el espejo del lateral. Pero. Es que. Esto es para que por ejemplo. Lo vea de aquí adentro. Y. Bueno. Vea aquí. De que. A ver si tengo algo aquí. Pero pues no tengo nada. Entonces. La fregada. Ah. Algo más que puedo agregar aquí. Es. Esos espejos laterales. Frontal. Esta madre. ¿Cómo se ve esta madre? Es de aquí. Ya ni me acuerdo. Ah. Ah. X. Volantes nuevos. Habrá. Ah. Ah. Volante blanco. No. Es el color del amarillo. El color del amarillo. El color del camión. Güey. Ah. Palabras se me acaban. Ah. Pero ni modo Timis. Bueno. Ah. Un poquito decepcionado. No era lo que yo quería. Esperaba. A ver. Bueno. Tenemos al menos cambio de motor. Por un X15. 485. 1650 libras. Oh. 2200. Que es la diferencia. 485. A 1000 revoluciones. O 1150 revoluciones. Un Cummins. Un Packer. No. Prefiero el Cummins. Me gusta más. Timis. Eso es todo por hoy. Espero que se vea el capítulo. Ah. Tumba burros. Estuvo muy fregado. Estaba muy chiquitillo. No era lo que yo quería. Era el otro. El otro. El masivo. Pero. Ah. Mi corazón me decía. Quédate con el estilo clásico. Ni modo. Ja. Muchísimas gracias Timmy. Nos vemos hasta la próxima. Ya saben. Si les gusta el juego. Eh. Aquí les voy a dejar el link. Para que se puedan entrar a la tienda de Steam. Ah. Si les gusta lo que hago. Por favor. Apóyenme. Dándole like. Suscribiéndose al canal. Y. Si pueden. Compartan con sus camaradas. Para que se unan a la comunidad. Muchísimas gracias por todo Timmy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias por ver!